Muy buenas tardes, damas y caballeros. Los maestros, maestras, bloqueados, tienen la oportunidad ahora de expresar sus inquietudes y propuestas para ver si le damos una solución final a este problema. Cada día se acrecientan más y más las dificultades para llegar a un feliz término con este tema de las decenas, decenas y decenas de maestros bloqueados que, a decir de la DP, sí trabajan. Y bien, el Ministerio de Educación, en ese sentido, está pidiendo a la ADP presentar las pruebas para revisar cada caso de maestro bloqueado en la nómina, pero esos maestros que sí están trabajando. Entonces el gremio convoca una protesta y otros sectores demandan la solución de este conflicto. Chaira Castillo nos amplía. Este maestro es Raúl Rijo. Labora en la Escuela Fray Ramón Pané, en Santo Domingo, y aunque tiene dos meses sin cobrar, está en su aula impartiendo docencia. Fui auditado, creí que todo estaba bien, más sin embargo, cuando fui a cobrar, no tenía dinero. Nos dicen que lo que no estamos cobrando, que podemos quedarnos en nuestra casa, que no nos presentemos, pero es como abandonar el trabajo. Como él, hay 3.143 maestros que, según la DP, están trabajando, de los 3.929 que permanecen bloqueados por educación. En lo que la chava y viene, mañana los 3.000 profesores afectados están siendo convocados para que nos reunamos frente al minero. Nosotros esperamos que esto quede resuelto en esta semana, porque si no, mire, con dolor de nuestra alma, el maestro y la maestra vamos a salir a la calle a movilizarnos. Nosotros no vemos la necesidad de que haya que hacer esta protesta, ya que ellos lo que tienen que hacer es aportar las pruebas a esa comisión de reverificación. El vocero de educación garantizó que revisarán cada caso y que el ministro siempre ha estado abierto al diálogo, mientras diputados, tanto oficialistas como de oposición, exigen que se resuelva la situación. Yo he tenido el periodo de la recesos de la legislatura en zozobra, 24 horas recibiendo profesores, gente que yo conozco que está en su escuela. Entonces, al señor ministro y al ministerio de educación y a la comisión que está trabajando, que apuren el paso, hermano. Es que no es posible que un maestro esté fuera de seguro médico porque hay tres meses que no le pagan. Él ha querido adesentar esto y le apoyamos, pero que lo hagan sobre una investigación que dé al trate con la realidad. Pero a pesar de los conflictos que esto ha causado para el inicio del año escolar en muchas escuelas, la mayoría continúa cumpliendo satisfactoriamente su programa en este segundo día de clases. Durante un recorrido realizado por NCDN, constatamos incrementa la asistencia de estudiantes. Shaira Castillo, NCDN. Bueno, ahí está planteado el asunto. Más de 3 mil maestros que si no les resuelven, lo plantea el mismo presidente del ADP, que también es diputado, ¿verdad? Bueno, usted sabe que eso se puede, sin problema, usted puede ser maestro y diputado también, porque el cargo de diputado no entra en conflicto, ¿verdad? Con una de las pocas funciones con las que no entra en conflicto es con el ejercicio del magisterio. Entonces, hazte algo de los maestros, una cosita breve, para tirarle aquí una décima, mi queridísimo hermano, aquí estamos, el decimero, después del hora es él. Entonces, la pregunta que planteamos y proponemos a nuestros amables televidentes es la siguiente. Si está usted de acuerdo, si usted considera, esta es la trivia, que el ADP debe presentar pruebas de los maestros bloqueados que sí trabajan. ¿Debe? ¿Es necesario? O sea, esto quiere decir que educación no cree. Educación no está dispuesta a ella agenciarse, las diligencias para resolver por cuenta propia el tema de los maestros, sino que ahora tiene que auxiliarse y recurrir entonces a ese amasijo de pruebas que le exige presentar a los maestros. Vamos a ver si está usted de acuerdo con la propuesta del ministerio. Ellos que busquen las pruebas de los que sí trabajan, es lo que está pidiendo el MINER. Saludos, buenas. Buenas tardes, señor Vitorino. Antes de entrar en detalle en materia, yo quiero que usted me permita hacer una denuncia. Este es su programa, este es su programa del pueblo, esto es del pueblo, ustedes hagan de este programa lo que ustedes entiendan, ¿eh? Sí, señor, muchísimas gracias. Es para denunciar en cuanto a una fábrica de paca en la zona franca de San Pedro de Macorís. Que ha echado para afuera 27 empleados con carta de suspensión y quieren despedirlo engañosamente sin su prestaciones laborales. ¿Y qué tiempo tenían laborando? Señor... ¿Qué tiempo tenían laborando esos empleados? Bueno, el más viejo tiene 13 años. ¡Wow! Los que tienen son de 9, 8 y 5 y 6 años. No, pero hay que darle su dinero. Pero que el propietario de esa empresa de paca dice que él no va a liquidar a nadie, que el que quiera que busque a su abogado, que él tiene como responder, que él tiene cuña en el gobierno. ¡Ajá! Y que él no va a liquidar a nadie. Entonces yo quiero que el ministro de Trabajo también tome carta en el asunto, ya que los empleados del Ministerio de Trabajo de San Pedro de Macorís, no hacen nada en cuanto a la defensa de esos empleados. Bueno, pues mire, dígale a los representantes del Ministerio de Trabajo en San Pedro de Macorís que ustedes van a venir el sábado a las 12 y media a denunciarlos por esa falta de respeto y de solidaridad con ustedes. El sábado venga una comisión de 3 o 4 representativas, las 12 y media deben estar aquí ya, porque los sábados es el programa a las 12 y media, y les vamos a recibir con mucho gusto para que denuncien la apatía del Ministerio de Trabajo y este abuso de esa zona franca. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Es inaceptable que el gobierno pague salario a personas que no trabajan, dice la Finjus. Buenas. Aló, buenas. ¿Cómo te va, Vitorino? ¿Quién nos habla y de dónde? Me habla Francisco Lamón de la Romana. ¿Tú eres maestro? Yo tengo 5 hermanas maestras. Ahí, 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 ahí. Ajá. ¿Y están bloqueadas? Yo entiendo que es una falta de respeto del ministro. Sí. No, no, no están bloqueadas ninguna. Gracias a Dios. Ay, gracias. Pero tengo amigas que son, están bloqueadas. Sí, señor, sí, señor. Ajá. Es una falta de respeto del maestro, del ministro, porque yo entiendo que él es como un padre que le da una pela a su hijo antes de investigar. Luego que investiga, entonces dice, ay, perdóname. Exacto. No, eso no es así. O sea, que debió investigar antes y luego sancionar a los que no cumplieron su deber. Exacto. Entonces, él no está actuando bien. O sea, para mí, yo pensé que era una persona inteligente, pero no es inteligente. El inteligente investiga antes y luego corrige después, castiga después. Sí, porque, gracias, sí, eso fue de repente, esa cosa, ese bloqueo. ¡Ram, ram, ram, ram! ¿Por qué debió sentarse con la ADP, verdad? O con una comisión independiente, un diálogo tripartito. Ministerio de Educación, ADP y un sector independiente que no represente ni los intereses de los maestros ni los intereses del ministerio, porque puede que algunos maestros del ADP tapen algunos maestros vagamundos, sinvergüenzas, que lo que son es botella. Pero también hay maestros ahí que están pasando, mire, esos cinco meses trabajando y sin cobrar. Entonces, son unas cosas. Ustedes que presenten la ADP la prueba, después que ya usted dio el golpe, ese golpe mortal. Mire cómo acaba de decir ese joven hermano de cinco maestras. Buenas tardes, más llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Me huele que me habla una profesora, ¿verdad que sí? Sí, una profesora pensionada. Ah, usted no está bloqueada. Yo estoy de acuerdo de que el ADP presente prueba, porque aunque ahora bloquearon maestros que están trabajando, pero hay muchos maestros nombrados que están en Estados Unidos y cobrando su sueldo. Entonces, hay que aclarar. Un ejemplo, yo soy de las Más de Santa Cruz, eso se da aquí. Que hay maestros que están nombrados cobrando y están en Nueva York sin trabajar. ¿Se ve? Entonces, bueno, que presenten pruebas y también que vuelven y hagan otro sondeo para esos maestros que estando sin trabajar, están cobrando, ellos no lo bloquearon, siguen cobrando y estando en Estados Unidos. Y no están bloqueados. Que vuelven a otro sondeo de evaluación para que vean esos maestros que están cobrando en Estados Unidos. O sea que educación debe revisar también su propio bloqueo. Nuevamente, claro, porque hay que se quedaron que están ganando sin trabajar en Estados Unidos. Cuidado si fue selectivo, profe, entonces. Ah, parece que sí, porque lo que realmente están trabajando, lo bloquearon, lo que no están trabajando, se quedaron cobrando sin estar trabajando. Ah, pero entonces eso. Gracias, profe. Muchísimas gracias por muy buen aporte. Ojalá que del Ministerio de Educación, nuestro buen amigo Miguel Medina, vocero del Ministerio, el mismo ministro, estén tomando nota de estas observaciones. que hay personas, o sea, el proceso de bloqueo no ha sido tan impecable ni tan santo como se ha pretendido. Es posible que tenga sus imperfecciones, nada es perfecto, pero caramba, tampoco así. Buenas. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Antonio de Miches. ¿Tú eres maestro o amigo de maestro? No, soy amigo de maestro. Dime de este caso, ¿deben los maestros presentar las pruebas de que han sido bloqueados aún trabajando? Me parece que sí, porque hay maestros que no están trabajando. Y están cobrando. Y están cobrando. ¿Tú conoces casos allá, por ejemplo, concretos? Conozco un caso de alguien que está en Puerto Rico y no está trabajando. Dime el nombre, dime el nombre. El nombre de él, no lo sé, pues el apodo. Oigan eso, señores. Vive en Puerto Rico. Ahora lo conozco de apodo. Pero sí, entonces está en Puerto Rico. ¿Tú estás asustado? ¿Tú estás asustado? No, no, no. Y hoy no se dio clase aquí en Miches. En Miches no se dio clase. No se dio clase. En el municipio entero no se dio clase. En el municipio entero, sí. Pero dame el apodo de ese carajo que está trabajando, que está en Puerto Rico y cobrando. Le dicen Linares. Allá en Miches. Sí. Linares. Linares, renuncia, mijo. Renuncia, Linares. Tú oye, que ese sueldo, ese sueldazo que tú estás cobrando sin trabajar lo necesitan aquí. No uno ni dos, no. Tenemos más de 3.000 maestros que han sido bloqueados. Respeta tu país, Linares. Respeta el Ministerio de Educación. Respeta el género humano. Respeta la patria. Vamos a publicidad y regresamos.